Hola suscriptores, hoy vamos a abrir una guitarra edición especial de George, Javison, la guitarra tipo legendaria Fender. Y la vamos a abrir en 3, 2, 1. Y se viene la parte más especial, abrir esa guitarra. Y la contaré, 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Oh! No. Y este monito como ven es el laptop. Y hay mil guitarras igualitas a esta. Y el nombre de la guitarra es... Rocky. ¡Uy! ¡Uy! Ahora vamos a abrir la parte oculta. A ver suscriptores. Una, una llave, una llave. ¿Y qué será? Dos llaves, dos llaves. Ah, y esta guitarra la hizo George de la suña, de, de la pintura de, 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 de su esposa. Y vamos a sacar esto. Una, una vez que hay adentro. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Son las... ¡Pruas! ¡No! ¡No! ¡No quiero abrir! Y las llaves. Los llaves. Las llaves. Y... Pues, Adiós. Suscriptores. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! Gracias.